No eres ignorante y salvaje, si uno de mis lugares quizás tengas razón, vos crees que es así, soy salvaje para ti, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón, no puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón. No puedes abrir más tu corazón.